Buenas noches a todos. Después de haber arreglado toda la parte técnica, podemos empezar este encuentro. Os agradecemos muchísimo por estar aquí, porque el día no ha sido uno de los mejores. No estamos acostumbrados, la verdad, en Madrid a tener lluvia, aunque es importante también que llueva de vez en cuando. Bien, todos conocéis el Global Corporation Center, por lo tanto no voy a explicar qué hace. Hoy dedicamos este espacio de nuestro tiempo a un tema bastante interesante, es decir, la figura del consejero independiente coordinador. Y en relación a un estudio que se ha hecho sobre la base de una serie de entrevistas a empresas, a nueve empresas cotizadas, y exactamente a las personas que tienen este papel dentro del consejo de administración. Este estudio se ha hecho con la colaboración de Egon Zender, por lo tanto el Global Corporation Center con Egon Zender, y lo que hoy haremos a través de los que han escrito el documento, el informe, contaremos un poco lo que ha salido de las entrevistas, pero no solo, se ha hecho un análisis del contexto internacional, se ha visto bajo el punto de vista de los skills, de los perfiles que serían necesarios para esta figura, para esta figura dentro del consejo de administración. Al mismo tiempo, se han individuado una serie de recomendaciones, una serie de ideas que podrían en cualquier manera complementar lo que es el aspecto en este momento puramente legal, considerando que es una figura bastante compleja, una figura bastante delicada, esto del contrapeso dentro del consejo de administración al presidente ejecutivo, porque esto nace legalmente en el 14 en España, exactamente para contrapeso a la figura del presidente ejecutivo, es decir, el presidente que asume también la función del consejero delegado. Bien, aquí tenemos a Juan Riva, que es el CEO de MPC, consejero de Telepizza, que empezará hablando de exactamente cómo ha nacido ese estudio. Luego, Pablo Sañer, que es socio de Igonzender, que hablará exactamente de los skills, de los perfiles, que serían importantes que tuvieran estas figuras profesionales. Y luego, Miguel Ferré, que es vicepresidente del Global y también es senior advisor de Iguay, que hablará un poco del contexto internacional, donde está España respecto a todos los otros países europeos, también respecto a Estados Unidos. Y Lourdes, que tratará más los aspectos legales. Dicho esto, es evidente que al final estamos a completa disposición para responder a eventuales preguntas, curiosidades sobre el estudio y claramente los ponentes están a vuestra disposición. Por lo tanto, dejo la palabra inmediatamente a Cuarriba. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo solo quiero hacer una pequeña introducción de la razón porque empezamos a trabajar en este documento hace ya un año y pico. Ha sido lento, cocinado, porque ha sido un gran documento, entonces no se ha costado. Esto empezamos porque hace tres años y pico yo tuve la suerte de que me nombraron consejero de coordinador de Telepizza y lo primero que me comentó fue un pánico horroroso porque no sabía lo que era ser consejero de coordinador. Entonces, empecé a buscar documentación y la verdad es que no encontré gran cosa porque en ese momento el puesto en España era bastante nuevo. Tenía un año aproximadamente. Entonces, después de leer la documentación, que no me pareció especialmente interesante o lo que yo esperaba, tuve la suerte de hablar un día con Lourdes y empezar a hablar sobre el tema, sobre la figura y hablar con Alfredo Lafita, que hoy lamentablemente no podía acompañarnos, que fue un poco el mentor que me fue sugeriendo cómo ir encarrilando la labor. A partir de ahí tuve la suerte que se sumó Miguel y Pablo y empezamos a trabajar un poco en el documento. Lo que queríamos hacer era algo que fuera lo más cercano, lo más fácil, lo más realista, si quieres, algo que podía ser un manual que podía servir para ejecutar para cuando alguien fuera el consejero de coordinador. Porque hay literatura escrita, no tanta en España, pero sí mucha fuera, pero creíamos que no representaba lo que podía ser una guía para alguien que fuera un consejero de coordinador y a partir de las mejoras que fuéramos metiendo Lourdes, Pablo y Miguel. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar a nueve personas que consideramos relevantes por las empresas que están y el puesto que ellas desempeñan en esa empresa, que voy a nombrar rápidamente para dar las gracias. Gracias, Alberto Luger-Faile, de Gestamp, Patricio Escao, de IAG, Don Johnston, que es quien nos acompaña aquí, muchas gracias, Don, de Marlín, Joaquín Ayuso, de Bankia, en ese momento del consejero de coordinador, ahora lo ha sustituido Eva Castillo, siguiendo el criterio de buen gobierno, José Miguel de Andrés, de UBA, Carmen Gómez de Barreda, de Red Eléctrica, Carlos Fernández Lerga, Alberto Terol, de Indra, y, por supuesto, Enrique Piñel y Alfredo Lafita. La verdad es que fueron unas conversaciones y unas entrevistas muy agradables, las cuales aprendimos mucho, y ha sido un poco la parte troncal del documento, que luego hemos ido mejorando con las aportaciones de Lourdes, Miguel y Pablo. A partir de aquí ya, os paso la palabra a Pablo, para que nos cuentes un poco la figura. Perfecto, pues, muchas gracias. Gracias también al equipo que ha liderado este ejercicio. Mi pánico escénico empezó cuando me llamó Juan, para hacerme esta consulta. ¿Cómo debería ser? ¿Cuáles son las competencias clave, ideales, para un consejero coordinador? Y entonces nuestra primera respuesta fue que lo más importante es hablar de cuáles son las competencias necesarias para ser un buen consejero. Quizá el punto uno de nuestro estudio. Y segundo, cuáles son las específicas para ser un buen consejero coordinador, que son las que me centraré más bien hoy. Para ser un buen consejero, lo sabéis, pues mejor que nosotros, pues tanto hemos hablado de su encaje en el mapa de competencias, que le llama a todo el mundo hoy, en función de la estrategia de la compañía, en función de qué experiencias necesitamos, qué perfiles necesitamos, y que encaje, por un lado, en esa matriz, en esa matriz de manera adecuada, y que no haya huecos en esa matriz, que no haya excesivos solapes, y que el consejo tenga las experiencias necesarias para poder contribuir con éxito como órgano colegiado de administración de la sociedad. Por otro lado, pues hay una serie de cualidades personales relacionadas con la independencia de criterio, la capacidad de trabajar en equipo, la orientación a resultados, la visión estratégica, todo esto está descrito brevemente en el documento, y creo que no me quiero alargar en este tema. Y una vez que tenemos un buen consejero, barra consejera, ¿cuáles deben ser las cualidades, las competencias, el perfil de un buen consejero coordinador? Pues la gente dice, para ser un buen consejero coordinador, se tiene que ser una persona senior. Se tiene que ser una persona senior. Entonces nuestra pregunta ha sido un poco de reflexión interna, ¿qué quiere decir ser una persona senior? Y entonces nos han salido algunas ideas. O sea, primero pensamos que es importante tener capacidad de liderazgo. Capacidad de liderazgo entendido como capacidad de alinear y comprometer a los consejeros independientes, a los principales que están dentro de su ámbito de gestión, entre comillas, o de administración, o de coordinación, como dice su nombre. Capacidad de liderazgo para gestionar el proceso de toma de decisiones. Hay ocasiones que hay consejos, hemos visto, y en consejos hay comisiones que no consiguen llegar a tomar decisiones, pues porque nadie lidera ese proceso. Y por último, capacidad de liderar situaciones de conflicto. Pensamos que el papel del consejero coordinador es muy importante en el día a día, pero puede ser decisivo, decisivo en momentos de crisis, de crisis institucionales, de crisis internas en el consejo y hay que saber y querer gestionar estos conflictos. Otro punto de lo que es este seniority le llamábamos al tema un poco de credibilidad personal. ¿Qué es credibilidad personal? Pues por un lado es una combinación de determinación, determinación entendido, capacidad de en un momento dado coger el bastón, tomar decisiones y liderar ese proceso. Y por otro lado es un punto de humildad, un punto de humildad de estar en esa posición con una cierta vocación de servicio y colaborando en el consejo a desarrollar esas mejores prácticas relacionadas con la gestión de los consejeros independientes. Pensamos que seniority también es una cuestión de experiencia, gente que tenga experiencia y conocimiento en el mundo del corporate governance, que haya pasado por situaciones similares, que haya pasado por comisiones, que haya pasado por consejos, que haya tenido posiciones de responsabilidad corporativas relevantes. También es un tema importante. No menos importante es capacidad de colaboración, de colaboración y de trabajo en equipo. El trabajo en equipo con los propios consejeros, con el presidente, fundamental, conseguir que el presidente, que haya esa situación de aceptación, respeto mutuo en unas labores que en ocasiones para hacerlas bien pues no es tan evidente. Es fácil hacerlo entre comillas mal y que cada uno tiene su rol pero si se quiere realmente asumir esa responsabilidad hay que colaborar, hay que decir las cosas como son, hay que estar abierto a feedback, hay que estar abierto a dar feedback y poder trabajar en equipo de manera efectiva. Y por último, decíamos, y más en el contexto actual, pues esa capacidad de comunicación e interlocución con diversos tipos de stakeholders, ya sean nacionales, internacionales, es verdad que este consejero coordinador del que hablará Miguel Ilur después cada vez tiene responsabilidades o puede tener responsabilidades más externas y por eso también tiene que tener esa credibilidad. Y todo ello con un convencimiento pleno de que la figura del consejero de coordinador es clave, cada vez va a ser más importante y cada vez se va a extender más en este país como se está extendiendo en otros sitios y algunos otros sitios que no se está extendiendo suficiente y también esperamos que pase lo mismo, para evitar los problemas que hemos vivido en muchos casos de excesos de concentración de poder. Muchas gracias. Bueno, por mi parte y seguimos avanzando en la presentación del estudio que creo que disponéis todos en la mesa, también ahí fuera por si alguien cree que puede ser interesante y repartirlo y bueno, como comentaba Juan, hemos intentado hacer algo didáctico y útil yendo al grano. El libro de Lourdes comentará después un poco las recomendaciones que después de las conversaciones han surgido y por nuestra parte también encontraréis dentro del estudio sendos, análisis sobre el contexto nacional, el marco normativo que ha hecho Lourdes como el propio contexto de derecho comparado, vamos a decir así, que me he ocupado yo. Nosotros fijamos en el contexto nacional muy rápidamente, el perjuicio de Lourdes quería añadir, se ha mencionado aquí, esta figura, aunque digamos en la ley de 2015 ya se ha clarificado mucho sus contornos, no es nueva, ya desde el año 97 la Comisión de la Alivianza se hablaba de esta entidad o de esta figura que existe dentro del Consejo de Administración y por resumir, toda esa evolución hasta la ley de 2015 se han incorporado con rango legal, como luego, si me permitís, os comentaré que no ocurre en el contexto internacional necesariamente, sino lo contrario, principalmente el caso español del único que ha marcado en su propia normativa esta figura con sus competencias, donde se han fijado desde el año 2015 se han retomado las facultades que se espera del consejero coordinador en aquellos casos, lógicamente, en que el presidente del Consejo de Administración sea un consejero ejecutivo, que va desde, lógicamente, solicitar la convocatoria del Consejo de Administración, incluir puntos del orden del día, dirigir a los consejeros independientes y, en particularmente, la dirección de la evaluación del presidente del Consejo. Por hacerlo breve, que ahí lo encontraréis la información y todos lo conocéis de sobra, con postura de idea, la propia CNMV lo ha ido también desarrollando en su propio modelo, en su propio código de buen concurso cooperativo y más recientemente la propia guía técnica de la CNMV, la Comisión de Normalmentos y Retribuciones, también ha incidido en la figura del consejero coordinador en cuanto a su relación, su cercanía con esa comisión de retribuciones y ya extendiendo la evaluación del presidente también a la evaluación o su participación en la evaluación del consejo. Por tanto, es evidente que en el marco normativo, en el contexto español, es una figura de un enorme, diría yo, potencial. Este encuadramiento normativo en España no se aleja mucho, yo creo que es lo que hay que decir después de analizar el contexto internacional de lo que está ocurriendo en el resto del mundo como no podía ser de otra manera contando con los legisladores del 2015. Evidentemente, el debate tiene mucho que ver con la existencia o digamos, vamos a llamarla así, la posibilidad de que el consejero, mejor dicho, de que el presidente del Consejo de Administración sea a su vez el primer ejecutivo o tenga un carácter ejecutivo dentro de la compañía y en esto hay soluciones dentro del contexto internacional variadas donde hay países que obligan a esa diferencia de esos roles pero otros se limitan por la vía de las recomendaciones a animar a que eso no se produzca y si se produce que se explique y otros que son más neutrales como es el caso francés, italiano y el propio español donde no hay un pronunciamiento digamos claro se mantiene esa neutralidad punto de vista por lo menos de la ley en exigir o no exigir que el presidente del Consejo de Administración sea o no ejecutivo en compensación es lo que estaba comentando que la normativa española prevé esa digamos cláusula de contrapeso como es la designación de un consejero coordinador en cuanto a las funciones que están atribuidas en el contexto internacional a esta figura de consejero coordinador lead director o senior director que se utiliza en el último código británico del año 2018 son variadas pero en general podéis comprobar cuando se analice el propio documento son muy semejantes a las que están contempladas en el ámbito español en ese sentido no podemos decir que estemos alejados sino perfectamente yo diría normalizados alineados con otras digamos con otras legislaciones otras jurisdicciones ya sea por la vía de los códigos por la vía de propios informes de la propia SEC insisto el UK Corporate Governance Code son funciones que más allá de las que marca la ley ahora entrará yo creo Lourdes un poco en ellas en esas posibles recomendaciones también se están planteando ese rol del consejero coordinador también a veces en su relación externa incluso con accionistas o asesores de votos de los accionistas de hecho en las propias entrevistas nos encontramos ciertos pareceres diversos no voy a decir divergentes pero sí diversos ante un elemento tan concreto como es la interacción del consejero coordinador con los accionistas en qué momento hacerlo y hacerlo en paralelo de forma coordinada con la propia entidad por lo cual yo creo que es evidente por concluir en este momento y dar la palabra a Lourdes que esta figura como se ha apuntado ya es una figura de importancia creciente que está marcada como obligación por la norma española cuando sea el supuesto hecho de que el presidente del consejo sea ejecutivo también y creo que es lo que se apunta en las recomendaciones está en las manos de las entidades con su capacidad su autonomía para organizarse sea por los reglamentos del consejo por la vía estatutaria ir dotando de unos perfiles específicos a esta figura del consejero sobre la base de ese marco legal o de ese marco de recomendaciones que hace la CNMV en su código en gobierno o en sus guías técnicas y Lourdes si te parece bueno pues gracias Miguel yo me voy a centrar en el contexto legal que yo creo que ha descrito Miguel sucintamente yo estaba repasando ahora a toda la primera fila en frente mía y digo realmente todos estuvieron en la comisión que se constituyó en 2013 para la reforma del gobierno corporativo así que yo creo que aquí hay muchísima gente que se lo sabe fenomenal y que además está explicado también en mayor detalle en el estudio hemos querido realmente concentrar en 13 recomendaciones lo que fueron el fruto de las entrevistas mantenidas con todos estos consejeros que Juan ha mencionado anteriormente y donde se pusieron con una serie de preguntas dirigidas pero realmente de manera espontánea todos concentraban la discusión en torno a una serie de temas y de asuntos que son los que han centrado la redacción de estas 13 recomendaciones y que como su nombre indicaba más allá de lo que se atribuye al consejero coordinador en la ley de sociedades de capital y se sugirió en el código de buen gobierno en 2015 por parte de la comisión nacional del mercado de valores en primer lugar nosotros comenzamos la primera recomendación y eso fue bastante no sé si hay eco o un sentir común y prácticamente unánime de todos los consejeros entrevistados que si bien el único supuesto legal que justifica la presencia de un consejero coordinador independiente en los consejos de administración de las empresas cotizadas es la concurrencia de la condición de ejecutivo en el presidente hay otros supuestos que quizá también pueden justificar y ya se empieza a reconocer internacionalmente esa presencia como por ejemplo cuando el presidente tiene la condición de dominical y en concreto es titular o representa a un accionista que es titular de una participación significativa en esos casos parece que también concurren circunstancias que aconsejan reforzar la independencia en el consejo de administración e introducir el elemento de contrapeso que representa el consejero coordinador también se habló de la duración de la posición de consejero coordinador la posible rotación y era bastante unánime el sentir de que efectivamente debía facilitarse la rotación en el cargo del consejero coordinador estableciéndose una duración mínima que pudiera recogerse bien estatutariamente o en el reglamento del consejo de administración quizá razonablemente un periodo de tres años que sea el suficiente para poder generar esas relaciones de confianza que debe tener el consejero coordinador con los consejeros no ejecutivos y en particular independientes cuya posición común tiene que aflorar el coordinador y con un máximo que es el que cada compañía en función de su autoorganización pueda determinar también se estableció la conveniencia y se dispuso un poco por todos que se recogiera y esto no es habitual en las compañías que incluso estatutariamente la norma social recoja y haga esta previsión de la figura del consejero coordinador en aquellos supuestos en que resulte necesario que así lo disponga la compañía y que luego sea el reglamento del consejo de administración el que pueda desarrollar esas funciones facultades o herramientas de actuación que se puedan considerar necesarias para optimizar el papel del consejero yo creo que lo más interesante y lo que efectivamente dio lugar a mayor discusión o mayor debate mayor posición por parte de los consejeros era el análisis un poco de todas aquellas funciones y facultades que más allá de las reconocidas en la ley o en el código debiera tener en cuenta un consejero coordinador para desempeñar para que su función no sea un mero cumplimiento formal de aquello que la ley le atribuye sino que verdaderamente permita facilitar lo que yo creo que es fundamental que es esa función de enlace entre el presidente de la compañía y los consejeros no ejecutivos no solo los independientes sino todos los no ejecutivos y bueno se establecía facultades en relación con el ejercicio del derecho de información quizá el consejero coordinador tiene que ser el que canalice y sin detrimento de lógicamente la actuación de cada uno y todos los consejeros independientes que analice peticiones de información pueda en un momento dado convocar el consejo de administración si no lo hace a petición de sus miembros el propio presidente y pueda hacerse constar incluso en la propia convocatoria las circunstancias que han aconsejado que sea el consejero coordinador el que convoca el consejo que determine cuáles son los plazos verdaderamente mínimos que tiene que haber de recepción de la información con carácter previo a las reuniones del consejo que participe en la elaboración de la agenda anual de sesiones del consejo de administración y luego dos funciones todavía no había no había como dijo Juan ha sido un año y medio yo creo de elaboración del estudio o algo más que nos ha costado sacar pero mientras tanto se aprobó la guía técnica de comisiones de nombramientos y retribuciones en donde se daba y se mencionaba una especial involucración en concretas prácticas al consejero coordinador y sin haberlo sabido que lo iba a hacer los propios consejeros en sus entrevistas ya suscitaban la necesidad de una involucración especial en lo que es es el ejercicio de evaluación periódica del funcionamiento del consejo y de sus comisiones dada su capacidad de análisis precisamente por el desempeño de su función que se le involucrase de una manera particular como así ha reconocido la propia comisión en su guía técnica donde si bien lidera ese ejercicio la comisión de nombramientos y retribuciones también se dice por la comisión que se involucre de manera particular al consejero coordinador si no es miembro ya de la comisión de nombramientos y retribuciones y por otro lado en lo que era el papel que ya se hacía un poco de esa función el código de buen gobierno en el ejercicio de planificación de la sucesión del presidente y no solo del presidente los consejeros también hablaban del primer ejecutivo en aquellos casos en los que aún no concurriendo en el presidente la condición de ejecutivo hay compañías como las hay en el IBEX 35 que han decidido cuando eso sucedía y fue necesario nombrar un consejero coordinador habiendo dejado de producirse este supuesto de hecho lo han mantenido precisamente por las ventajas que durante estos años observaron conllevaba el desempeño efectivo de su rol por parte del consejero coordinador también se habló yo creo que se ha anticipado de la especial involucración implicación que puede tener el consejero coordinador en la interacción con inversores institucionales y con proxy advisors asesores de voto cada vez ya no solamente la presión de la regulación sino que los propios asesores de voto uno y otro año en las directrices o guías de voto que elaboran y hacen públicas de cara a las temporadas de juntas generales explican su sentir absolutamente desfavorable a que sean nombrados presidentes ejecutivos y si se nombran la mayor parte de los proxy advisors dicen tiene que justificarse el carácter transitorio temporal de ese nombramiento introducirse contrapesos importantes en el consejo que de alguna manera neutralicen esa presencia ejecutiva en la figura del presidente y hacen alusión por supuesto a la mayoría de miembros independientes en el consejo pero a la figura del consejero coordinador a raíz de toda esta discusión se planteaba si esa relación o esa actuación del consejero coordinador con los asesores de voto debía ser reactiva proactiva yo creo que ahí las posiciones eran divergentes pero yo creo que mayoritariamente se hablaba de una posición proactiva pero siempre para informar exclusivamente sobre situación de gobierno corporativo también importante un poco en las situaciones de crisis en donde pueda ser especialmente interesante dar explicaciones a los inversores en relación con esas situaciones de crisis pero siempre con la cautela y la premisa de no revelar lo que es información evidentemente privilegiada para no incurrir en situaciones de integridad de mercado y manipulación de mercado por no extenderme mucho más porque sí que hubo también yo creo que comentarios sobre el perfil lo que según su propia experiencia los consejeros coordinados consideraban que les había venido bien o echaban en falta en cuanto a temas como digo de perfil pero en eso yo creo que Pablo ha sido y lo ha desarrollado perfectísimamente y no me voy a detener yo creo que únicamente comentar el liderazgo un poco en relación con el resto de consejeros no ejecutivos en estas situaciones de crisis que venimos diciendo y que no son situaciones de operaciones corporativas especiales de investigaciones fiscales medioambientales en donde debe jugar un papel yo creo que también o creemos el consejero coordinador y luego también a nivel de canalización de las peticiones de asesoramiento técnico de apoyo que los consejeros ejecutivos puedan ante determinados problemas complejos necesitar o suscitar ahí tener el apoyo y que sea el elemento canalizador de esas peticiones y finalmente yo creo que se suscitó eso no lo llegamos a dirigir a nivel de recomendación pero la posibilidad de una retribución adicional por razón de la dedicación que especialmente puede conllevar el desempeño efectivo y no puramente formal de una figura como la del consejero coordinador y precisamente al hilo también de esa dedicación su eventual presencia en las comisiones eso fue objeto de cuestionamiento si debe o no formar parte como vocal como presidente en las comisiones que se constituyen en el seno del consejo y bueno yo creo que también había un sentir mayoritario indicando mejor vocal que presidente precisamente por esa dedicación que ya conlleva como digo el desempeño del rol de consejero coordinador y si tiene que ser presidente que lo sea de la comisión que lleve más los asuntos de gobierno corporativo como puede ser la comisión de nombramientos y retribuciones o en su caso la de nombramientos y yo creo que eso fue un poco en síntesis lo que hemos tratado de concentrar en las recomendaciones y el resultado de las entrevistas que yo también agradezco personalmente con todos los consejeros que intervinieron yo quería solo hacer un pequeño comentario diciendo que en realidad con las nuevas leyes que tenemos es la figura del consejero independiente que es una figura determinante dentro del consejo ahora en una situación particular como es la del presidente ejecutivo aún más en el sentido que se necesita que una unión un consenso dentro los independientes para hacer de contrapeso pero en realidad el consejero independiente empieza a asumir dentro del consejo de administración un papel determinante en la defensa entre comillas de lo que son los derechos de los minoritarios y etcétera 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 y eso el coordinador se enmarca en esto se enmarca en esto en una manera mucho más compleca evidentemente mucho más difícil de ejecutar de dialogar con los presidentes los consejeros delegados en el caso del coordinador del presidente ejecutivo para que la empresa evidentemente vaya en la justa dirección pero también para corregir eventuales problemas que surgan entonces imagino que desde la entrevista también salen una serie de preocupaciones por parte de los lead coordinators porque seguramente no es nada fácil tener el consenso de todos los independientes y al mismo tiempo tener la capacidad de dialogar de una manera no subalterna a lo que es la figura del presidente por lo tanto es también normal que salgan una serie de peticiones de mayores facultades a este fin pero repito yo creo que el nuevo ordenamiento jurídico lo que está que está dando está evidenciando la importancia del consejero independiente dentro del consejo de administración por esto se habla de cuota de consejero independiente por esto se habla de presidencia de comisiones etcétera 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 entonces yo creo que esto dentro de esto estará está también el coordinador gracias